Hola gente y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión será un vídeo corto para comunicar acerca de un sorteo que haré para el canal. Las condiciones son muy fáciles, simplemente tenemos que alcanzar la meta de 250 suscriptores y dejar un comentario positivo en este vídeo. El premio se tratará de una cuenta premium por 30 días. Ustedes dirán ¿como una cuenta? Pues no es una cuenta como tal, se tratará de que el ganador le daré premium por 30 días y además jugaré una partida con el ganador y la subiré al canal hoy. Siempre y cuando sea de PC, pero si es de otra plataforma no hay problema, si gustan pueden hacer un vídeo enseñando su cuenta o alguna partida y yo la subiré al canal. Y de todas formas daré los créditos al creador del vídeo obviamente. Y saludándolo en el vídeo. Bueno amigos sin más que decir espero que participen y no se olviden de compartir el vídeo para que más gente pueda participar y alcanzar la meta rápidamente. Una vez que alcancemos la meta yo estaré avisando en un vídeo o mediante alguna publicación el ganador y me comunicaré con él. Así que eso amigos espero que todos puedan participar. No se olviden de dejar su hermoso like y nos vemos en un próximo vídeo.